Por más de cinco horas en las que se dieron a conocer problemáticas, estrategias y posibles soluciones, se desarrolló en Bairupar el Consejo de Seguridad, presidido por el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, el viceministro del Interior Daniel Palacios y el gobernador del César Luis Alberto Monsalvo Géneco. De las conclusiones que fueron 20 en total, el gobernador Monsalvo dijo que son muy buenas y darán tranquilidad a los cesarenses en zonas como la Ciénaga de Zapatosa, así como ecosistemas del tamaño de la Serranía del Parijá y Sierra Nevada de Santa Marta, incluyendo su capital, Bairupar y otros territorios. Los más próximos son 260 motocicletas que le vamos a entregar a la policía y al ejército y luego esperamos seguir avanzando en otras inversiones como equipos de tecnología, principalmente esperamos implementar la tecnología de los drones y bueno, en eso más cámaras de seguridad en tantos rincones del departamento que lo están necesitando, pero principalmente también en este proceso hay que trabajar en la infraestructura porque hay centros poblados, llámense corregimientos, que no tienen estaciones de policía y la gran mayoría de las estaciones de policía están en muy mal estado, de tal forma que en infraestructura será otro de los renglones en donde esperamos invertir estos recursos. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, señaló que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional adquirieron el compromiso de aumentar la ofensiva contra los grupos armados organizados que delinquen en el departamento, entre ellos cabecillas del Clan del Golfo, el ELN y los Pachencas. Hoy analizamos todos los fenómenos de delincuencia que se presentan en el departamento, analizamos todas las medidas que se van a tomar, fueron expresadas de manera específica y no hay omisión alguna en lo que tiene que ver con el objetivo tanto de la autoridad departamental como de las autoridades municipales, así como de las autoridades militares y de policía para efecto de combatir todos los fenómenos delincuenciales sin ninguna excepción. Respecto a los homicidios ocurridos por sicariato en la ciudad de Valledupar, la Dijín mantendrá la Comisión Especial de 10 Policías Judiciales para avanzar con las investigaciones de homicidio y terrorismo en el departamento, así como en su capital, Valledupar. Es inquietante, se han presentado muchas dificultades a principios de este año, el año pasado terminó con buenos índices, pero naturalmente la manera como se ha crecido el homicidio en estos primeros días del año son motivo de alarma y de preocupación y por eso hemos venido a tomar estas decisiones porque el objetivo que tenemos es lograr la más baja tasa de homicidio en 45 años. Se destaca además que la gobernación del Cesar, la alcaldía de Valledupar y la Policía Nacional diseñarán en una semana un plan de intervención a las zonas de miedo identificadas en esta ciudad, entre otros puntos que incluyen mejorar los componentes de seguridad con tecnología en Curumanía, Huachica, Pelaya, Río de Oro y González. El gobernador del Cesar dijo en el barrio La Nevada que entregará resultados porque la gente lo está reclamando, por eso pidió que la fuerza pública ayude a controlar los hurtos y homicidios, primordialmente a través del escuadrón contra el hurto que fue presentado en Valledupar. Advirtió que parte de los problemas de la fuerza pública es el hecho de no tener las herramientas para movilizarse. Ese es un tema que realmente necesita la fuerza pública, en muchos casos hacen falta herramientas y recursos tecnológicos y de movilidad, incluso una buena parte también es infraestructura, de tal forma que esperamos hacer una inversión conjunta y en eso hemos encontrado mucha receptividad de parte del viceministerio del interior y esperamos colocar de parte nuestra cerca de 15 mil millones para que el gobierno nacional coloque 15 mil millones y llegamos a una bolsa anual de 30 mil millones de pesos.